¡Suscríbete al canal! Ya sabéis que en verano apenas me gusta maquillarme, excepto para alguna ocasión en especial, y entonces pues quería compartirlo con vosotras. Ya os digo que es un maquillaje muy sencillo, no tiene ningún chiste, pero creo que al fin y al cabo todas acabamos recurriendo a él, o eso, a un maquillaje más sencillo. Y sobre todo que, no sé, buscamos la comodidad, ya que bueno, pues en verano hace calor, nos suda la piel, y queremos ir monas, pero también pues cómodas. Hay que buscarlo todo. Así que es la propuesta que os traigo, la vais a ver a continuación. Y nada, solo comentaros que en la piel llevo esta base de maquillaje de Lancome, en el tono 04, y que antes he aplicado este primer de Guerlain, que lo podéis encontrar en comprarperfumes.net. Así que nada, de todas maneras, yo he utilizado esto porque tengo bastantes imperfecciones, ahora ya lo sabéis, y me gusta pues más que nada para el vídeo también que salga la piel medianamente decente. No es plan de salir con mis granos y tal. Entonces ya os digo, pero si tenéis la piel bien, incluso yo también estoy utilizando por ejemplo la BB Cream de Kiko, que muchos me habéis preguntado, y bueno, os la voy a enseñar ya que estoy. Muchas de vosotras me estáis preguntando que me ha parecido, si la recomiendo, que qué tal funciona, y bueno, la he utilizado algunas veces, es esta en cuestión, mi tono es el más oscuro, el 0.5, ya sabéis que eso, que estoy en proceso de ser un lunar, o un conguito, y bueno, pues es así. Tiene un olor muy agradable, y a ver, os enseño, tiene un factor protección solar del 15, y cuando lo pones en la piel, como veis, tiene un color blanco. Pero lo que ocurre es que cuando lo difuminas en la piel, me he puesto mucho, queréis un poco y tal, me he pasado dos pueblos, bueno, pues se adapta al color de la piel. Como veis, ya va pasando del blanco, que tenía un color carne, hasta que definitivamente se adapte al color de la piel. En este caso, pues, al mío, que para eso lo tengo en mi mano. Bueno, pues ya os digo que yo la estoy utilizando bastante, porque ya os digo que no me gusta llevar la piel muy recargada, cuando hace calor, en verano, y bueno, tiene un olor buenísimo. Tiene un olor muy rico, y lo que os decía, no tiene, tiene una cobertura baja, muy baja, es prácticamente una hidratante con color. Incluso cubre menos que algunas hidratantes con color, es que no encuentro el tapón, por eso hago movimientos raros. Bueno, ahí se queda. Y sí, su precio creo que ronda los 8 euros, yo sí que la recomiendo para el verano, para ahora, la piel respira, y tampoco llevamos la piel desnuda, sino que unifica muy bien el tono de la piel. Y yo creo que las funciones así básicas, las funciones básicas, las necesidades básicas, mejor, que necesita cada piel, creo que las cumple. No tiene aceites, aguanta bastante bien, y poco más que decir, porque esto tampoco quiero que sea un review de este producto, porque si no el vídeo va a ser largo. Así que bueno, pues lo que os decía, os dejo con la propuesta, y vamos a empezar. Bueno, a ver, lo que voy a utilizar, lo que vamos a necesitar. En este caso voy a usar un lápiz para ojos de Kiko, baratísimo. No recuerdo el precio, no me lo preguntéis, pero Kiko ya sabéis que es una firma low cost, que tiene cosas que están muy bien. En este caso es el tono 403, es un color marrón rojizo, es importante que le saquéis punta, que ya sé que más de una lo tiene ahí todo espachurrado sin sacar punta, que lo sé. Bien, y lo que voy a hacer es trazar una línea que vaya de más grueso a más fino, desde el extremo del ojo hasta la mitad del palo. ¿Veis? Tampoco hace falta que sea perfecta, porque la vamos a difuminar. Entonces, a ver, yo en este caso he utilizado, voy a utilizar este color, por no utilizar un marrón directamente y que más de una me pegue ya. Entonces he utilizado, mira, ahora hasta parece que está saliendo un poco el suelo, en fin. Pero que ya os digo, podéis utilizar un delineador azul, un delineador verde, morado, lo que queráis, rosa, negro. El negro con negro también queda muy chulo. Vale, pero yo en este caso, este, voy a utilizar este. Uno arriba y lo mismo abajo, desde la mitad del párpado hasta, perdón, desde el extremo hasta la mitad. Que vaya de más grueso, me gusta que vaya de más grueso a más fino. Ahora vamos a coger un pincel de difuminar, exactamente voy a utilizar el E21 de Sigma, como veis tiene el pelito cortito. Pero vamos, cualquiera que os sirva, por ejemplo, también os serviría, que tengo aquí los pinceles, el mini socket brush de Louis Jones. También os serviría, por ejemplo, yo que sé, algún pincel biselado de este tipo, este es de Mártora. Por ejemplo, el pincel número, creo que es 12 de Nars. Creo que es el 12, sí. Bueno, ahora no lo encuentro porque tengo aquí una montada. Bueno, pues creo que es el 12 de Nars. Sí. Chico, no sé, se me pierden los pinceles. Tengo esa facilidad. Bueno, pues eso, más o menos para que os hagáis una idea, que no tiene por qué ser este. Y entonces lo que voy a hacer es ir difuminando. A la vez que voy difuminando, voy rasgando ligeramente el ojo. Realmente es que con dos toques que vamos a dar, vais a ver que es un maquillaje súper corto, nos va a cambiar, nos va a cambiar la mirada y todo en general. Y creo que es, como os decía al principio, es muy socorrido y que en un momento que no tengáis tiempo, que vayáis con prisas o que simplemente queréis ir naturales, pues es una buena opción. De todas formas, prometo hacer pronto un maquillaje más laborioso y más, pues eso, más de noche, por ejemplo, algo así, ¿vale? Bien, chicas, continuamos. Pues como veis ya tengo, no sé si está la cámara un poco torcida. Bueno, que ya tengo delineados los dos ojos, como veis. Y ahora lo que voy a hacer es coger, pues, una sombra más o menos similar. En este caso voy a coger esta de aquí, que es también un marrón rojizo, así como malva. Y es esta paleta, para que lo sepáis. Y, bueno, a ver, lo que voy a hacer es aplicarla con el pincel 17.003 de Mártora, pero ya os digo, cualquier pincel que tenga los pelitos así separados, para, más que nada, que los tenga separados para que el color no quede muy concentrado y que quede un poco como algo sutil, algo ligero. Simplemente es para darle un toque. Entonces voy a coger un poquito de sombra y vamos a ir aplicándola encima del delineado. Rasgándolo. Y con un pincel, un poquito con los pelos más separados y alargados, pues, vamos a darle el toque final y vamos a seguir difuminando. Muy bien, pues, una vez tengamos esto, ahora voy a coger un lápiz iluminador. Este es el High Brow de Benefit y vamos a dar un punto de luz justo ahí, en el punto más alto de, valga la redundancia, de la ceja. Y con la yema del dedo vamos a ir difuminándolo. Vale, muy bien, y los ojos ya prácticamente los tendríamos. Ahora lo que voy a hacer es rizar las pestañas y aplicar máscara tanto en las superiores como en las inferiores. Ya sabéis que yo me gusta aplicar mucha cantidad, creo que abre mucho la mirada, hace los ojos más vivos y, al fin y al cabo, bueno, lo prefiero. Pero eso ya va a gusto, si os apetece poneros una máscara más discreta o algo por el estilo, pues, también. O máscaras de pestañas de colores, que también ahora, pues, genial. Así que, bueno, lo que os decía, voy a aplicarme este paso y vengo con la piel. Bien, vamos a seguir con el resto de la piel. Yo como corrector voy a utilizar este mineral de MAC, que ya sabéis que ha salido hace poquito relativamente. Y lo voy a utilizar en el tono NC30. Y, bueno, lo voy a aplicar con el 224 de MAC. Que, como veis, es un pincel de pelo larguito, pelitos separados. Y, ya os digo, yo estoy muy contenta con este corrector, porque cubre muy bien. Sí que es verdad que yo no tengo mucha ojera, pero, aún así, lo que os decía, aguanta muy bien, apenas hace pliegues. Le da muchísima luz a esa zona, sin parecer un oso panda, claro. Y estoy muy, muy contenta, la verdad. El siguiente paso, voy a aplicar unos polvos translúcidos, estos son de Siseido. Y con una brocha tal que así, vamos a aplicarlos por las zonas más conflictivas. Con más conflictivas me refiero a más grasas. Por ejemplo, en la frente. En los pómulos, en las manzanitas, nariz y barbilla. En las mejillas he pensado... ¡Uuuh, que se me cae! ¡Qué bien me ha quedado eso, a lo maruja! ¡Uuuh! Bueno, a ver, en las mejillas he pensado, como bien os decía, que voy a aplicar un polvo bronceador con la brocha de colorete de Boy Brown, por ejemplo. Y a ver, lo vamos a aplicar en el pómulo, de manera suave, sin apretar la brocha ni nada por el estilo. Y en las manzanitas voy a utilizar el colorete Civitei de Nars, no os asustéis, sí, es un color muy llamativo. Pero lo voy a aplicar con el hallachillo para que quede muy difuminado. Es un colorete rojo mate, muy muy bonito. Sí que es verdad que es muy llamativo y muy intenso. Es decir, a ver, tenéis que aplicarlo poco a poco porque si no vais a parecer muñecas peponas o Heidi, pero en toda regla. Así que yo, con la brochita hallachillo de Nars, que ya sabéis que aplica el producto prácticamente difuminado, perdón, cogemos poquita cantidad y vamos a ir aplicándolo en las manzanitas. Bueno, tampoco, tampoco te pases, que has cogido tampoco que no se nota. No, y aparte, como ahora estoy morena, puedo abusar un poco. Pero, pero de todas formas, aunque seáis blanquitas, podéis utilizarlo perfectamente, eh. Simplemente para darle un toque así de color a las mejillas. Y bueno, los labios, voy a utilizar un labial que me compré hace poquito, en Kiko, de una nueva colección que ha salido. A ver, el precio no lo recuerdo. No sé, Kiko, ya os digo, que me puede haber costado, no sé. Sí, eran baratas, creo recordar que eran baratas, 3 euros y pico o así. Bueno, pues son así, tienen este formato, son pequeñitas y, bueno, pues lo que tienen estas barras de labios, que a mí me gustaron, aparte de los colores, tienen tonos muy bonitos, son como cacao labial. Es decir, que son muy hidratantes y, por ejemplo, yo ahora que tengo los labios bastante cortados, pues me vienen muy bien. A ver, me lo compré en el tono 802, que es el que voy a utilizar sintiéndolo mucho. Sí, otra vez vuelvo a los colores 1000, pero me apetecía. Y el otro en el tono 819, que es un morado, lo vais a ver así, pero luego no queda... Está sin estrenar, además lo compré hace muy poquito. Mirad, es un Malva. Pero bueno, lo voy a estrenar para que lo veáis. Pero que realmente no queda luego este color, sino que le da un toque de moradito, como de rosita, que a mí esas tonalidades, ya sabéis que me encantan, ¿veis? Y ya os digo, ahora para verano es que apetece mucho, porque, no sé, a mí es que los labiales mates sí me gustan, pero ahora mismo me resecan demasiado. Así que, pues, lo que os decía, que son muy hidratantes, aguantan bastante bien, no sé, van genial. Entonces, bueno, yo voy a ponerme este nil. Pero ya os digo que había un montón de colores, en rosas, en colores coral. Y así quedaría el maquillaje cómodo para verano. Sí, lo vamos a llamar así, maquillaje cómodo para verano, se me cae todo. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido, que sobre todo os haya servido para coger ideas, que es lo más importante. La luz va y viene, ahora estaré marrón, bueno, un show. En fin, que nada, que muchísimas gracias por verme, que no olvidéis clicar en me gusta, pasar por encima del link que siempre dejo encima de los vídeos, porque pongo info que os puede interesar, como el color de esmaltes, de dónde es esta camisa, no sé, cualquier cosa que siempre me preguntáis. Así que nada, lo dicho, que gracias por verme, no sé si lo he dicho, pero como siempre hay que ser agradecida, que me sale la Z, más bien. Pues eso, que... Joder, qué tonterías digo, de verdad. Que nada, que... Que eso, que nos vemos pronto, que muchas gracias por verme y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.